Que no pare nunca el ritmo, él es como el corazón Cuando no hay ritmo en tu vida, no hay sentimiento ni acción Quiero ver a Tatatouine descargando en su tambor Que el ritmo no se detenga, Tatatouine descargando en su tambor Yo quiero escucharte luego, algo que me estableció Era viejito señores, con un solo de bombón Que vengan los mujeritos, de matazas y señor Y que traen los papines, que el fiesto ya se formó Que el ritmo no se detenga, Tatatouine descargando en su tambor Que el ritmo no se detenga, Tatatouine descargando en su tambor Que el ritmo no se detenga, Tatatouine descargando en su tambor Que el ritmo no se detenga, Tatatouine descargando en su tambor Que el ritmo no se detenga, Tatatouine descargando en su tambor ¡Suscríbete al canal!